Fargan, no intentes hackear, ¿eh? No, he intentado dar al sanguis. ¡Oh, qué bueno, es que lo que he hecho! ¡No intentes hackear lo que es una liada! ¡Madre mía! ¡Lo he hackeado, lo he hackeado! ¡Oh, Vegetta me lo ha metido! ¿Y la has sentido, güey, o no? ¡Ada, 200 memes! ¡200 memes acaba de... ¡No! ¡No, no! ¡No sabes lo que acabas de decir! ¡No, no sabes lo que ha dicho Willy ahora mismo! ¡Dios sabe lo que acabas de decir! ¿Cuántos fuera de contexto va a haber? Además que lo ha disfrutado, ¿eh? Se le había disfrutado. Se le había disfrutado, ¿eh? Se le había pedido. ¿Ya ha visto que lleva tiempo queriéndolo? No me lo estoy creyendo, tío. La emoción. Lo que saca es Goldfit, ¿eh? Es lo que saca, lo que saca. Pero Willy, ¿cómo me sacas tres? Porque ha sido espectacular. Me ha ayudado Vegetta. Se le he metido hasta dentro. Pues que fueras una marioneta, ¿eh? Te lo he metido en Pimba.